Nosotros lo empezamos a hacer, mi papá y mi mamá y yo, como instintivamente. Sin saberlo y simplemente los fundamentos de nuestra compañía eran hacerlo todo bien y hacerlo con cariño y al hacer todo lo mejor posible y con cariño resulta que después llega un cliente a la tienda y tú lo atiendes y estás contento y te da felicidad y le ofreces el producto y la gente llega contenta y hay una buena energía y se establece una forma de hacer las cosas. Y con la comida, tú la quieres hacer con cariño. Nosotros el día uno dijimos, nosotros queremos que nuestra comida sea excelente y que siempre sea así, porque siempre está aquello de que un restaurante es bueno los primeros meses, después agarra fama y empieza a decaer. Y yo decía, esto no nos puede pasar nunca. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas. Estoy con Mónica Ullit porque vamos a conocer todo sobre el negocio de... La Margarita Wonder Food. ¡Bien! Bueno y tenemos con nosotros a la protagonista de esta historia. Bueno, aunque son una familia protagonista, pero estamos en La Margarita porque usted se llama Margarita Ullit y todo comenzó por su sazón. ¿Correcto? Correcto. Cuéntame un poco cómo fue, cómo fue el nacimiento de La Margarita. Nos vinimos para acá, para Miami, a vivir. Estábamos, llevábamos una vida chévere, pero de repente sí hubo necesidad de hacer algo más que el trabajo de mi esposo. Y una amiga de una de mis hijas me dijo, Margarita, si tú cocinas tan sabroso, ¿por qué tú no te pones a cocinar? Yo tengo muchas amigas que no saben cocinar, no les gusta, no tienen tiempo, etc. Y yo le dije, no, 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 yo cocino para mis hijas, para mi familia, más nada, olvídate de eso. Y entonces me dijo, pues empieza porque mañana mismo te van a empezar a llamar. Y efectivamente me empezaron a llamar las amigas y empezaron a ordenarme, yo quiero un asado negro, yo quiero una carne mechada. Y yo coa, que el susto. Y le digo a mi esposo, yo no sé, yo no puedo hacer esto para otra gente, qué responsabilidad, ¿sabes? Pero me dijo, claro que puede, vamos. Y empecé a hacerlo yo desde mi casa solita y con el tiempito me fui dando cuenta que venía creciendo y creciendo, bueno, solita, entre comillas, porque Alexandra, mi nieta, era una fija ayudándome. Ella salía del colegio, se dio para mi casa y ahí me ayudaba ella a me echar pollo, la mitad se lo comía y la mitad lo ponía en el guiso, pero lo hacía. Mi esposo me ayudaba mucho. Bueno, y ahí entonces en una de esas le dije, Mónica, ¿por qué no empezamos tú y yo? ¿Por qué no te vienes conmigo? Y bueno, Mónica, en ese momento también su trabajo ya estaba teniendo, había problemas con la construcción y todo eso, y su trabajo estaba veniendo en picadita, la compañía para quien ella trabajaba. Y entonces, sí, se vino Mónica conmigo, se arriesgó y empezamos las dos. ¿Y ha pasado de ahí desde entonces? Y de ahí pasó, bueno, han llovido muchas aguas. ¿Qué siente ahora cuando ve todo esto que han construido y respecto a cuando comenzó? Bueno, me parece increíble porque, o sea, que yo era tan chiquito, tan casero, tan... Y aquí esto es tan grande, es tan... Además también organizado. Es maravilloso, sí, porque es que de verdad que tengo tres hijas que han dado lo máximo. Déjeme decirle que yo soy fanático de su sasó. Sí, qué bueno. Desde hace muchos años, desde que comenzaron. Ay, qué belleza. Siempre en mi casa, no solo yo, mi familia, a todos les encanta, sobre todo la polvorosa de pollo, que es espectacular. Ya lo había mencionado antes cuando estábamos conversando, pero le hemos comprado a yacas, hemos comprado para cuando salimos en familia, el queso relleno, el queso relleno, es delicioso, es mi favorito. El queso relleno le decía al camarógrafo, le estaba preguntando, ¿tú no has probado el queso relleno? Cuando veníamos, me dicen, no, no lo he probado, yo le dije, bueno, tienes que probarlo porque es delicioso. Sí, es buenísimo. Y bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de transformar sus recetas en esto tan grande? Porque usted sigue probando la comida para garantizar de que el sabor sea el mismo. Sí, sí, cómo no, seguimos probando y si no bajo yo, va Mónica y prueba y se garantiza que esto, y si algo está un poquito dudoso, se corrige inmediatamente, sí. Y ha seguido haciendo recetas, ¿ha incorporado nuevas recetas últimamente? Ah, no, últimamente la verdad es que no hemos incorporado nuevas recetas, estamos pendientes y yo creo que ya para enero comenzaremos con... Porque ahorita viene la época dura, sí, que producción, producción, producción de todo lo que hacemos, y bueno, sí, ya para enero viene más suave. Cuando estábamos conversando afuera, me dijeron que habían vendido alrededor de 13.000 ayacas. ¿Se imaginaba usted que 13.000 personas iban a probar una yaca suya? Jamás en mi vida, jamás en la vida. Cuando cocinaba ya en Caracas para la familia. Sí, 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 impresionante. Bueno, cuando ya en la casa hacíamos 150 ayacas para nosotros, para repartir entre las hijas y yo en mi casa y eso, de ahí, de hacer 150 ayacas a hacer 13.000, 15.000 ayacas, es asombroso. ¿Hay alguna receta, las recetas de usted, hay alguna receta que sea generacional, que le haya enseñado su mamá o...? Bueno, las ayacas, son las ayacas de mi mamá, son las mismas ayacas, con cierta modificación, que si las alcaparras que nos gusta mucho encontrarlas enteras, se licúan en el guiso, tonterías así, pero básicamente es la misma receta, es el mismo guiso, es la misma sazón. Sí, bueno, de verdad las felicito porque han construido una empresa maravillosa, una historia de inmigración además fabulosa para toda la gente que nos está escuchando. Ahora voy a hablar con Mónica que me va a contar cómo han logrado que pasar desde ese momento que vendieron esas primeras ayacas y que usted le cocinó a las amigas de la amiga de su hija, a lo que son ahora que distribuyen a nivel nacional comidas congeladas, además con el mismo sabor del comienzo, del principio. Sí, señor, sí. Felicitaciones. Sí, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Bien, amigos, y seguimos acá conversando ahora con Mónica Ullet, que es directora de la Margarita Wonder Food, y ahora sí vamos a adentrarnos en todo lo que son procesos, en cómo el negocio sufrió transformaciones de pasar de ser un negocio que se originó, como ya nos comentó la señora Margarita, quien fue la creadora de toda esta maravilla y todo este sabor que es la Margarita Wonder Food. ¿Cómo pasó a ser lo que es ahora? Que estamos hablando de un negocio con unos procesos, una organización que yo me he quedado loco con lo que he visto. Hasta ahora, bienvenida y gracias por estar con nosotros en Negocios y Marcas. No, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, por esta entrevista tan linda. Mónica, tu mamá nos conversó un poco sobre cómo nació, cómo nació la Margarita y cómo poco a poco le fue pidiendo más. Pero eso requirió, de parte de ustedes, porque toda la familia está involucrada en distintas partes, en distintos procesos de la organización, de hacer muchos cambios, ¿no? De hacer muchos cambios en el proceso. ¿Tú me puedes explicar un poco cómo era la Margarita cuando nació y cómo está ahora? Y también, si quieres, un poquito, ¿qué le falta y hacia dónde creen que debe ir, no? Mira, cuando la Margarita nació, éramos simplemente, o sea, parece mentira, pero éramos mi mamá y yo con un sueño de querer cocinar. Mi papá estaba con nosotros, él nos ayudaba en la parte de ventas y compras y eso. Y el primer día que nosotros abrimos en la cocina del Doral, mi mamá y yo dijimos, era diciembre, y dijimos, tú y yo podemos cocinar, tú y yo podemos hacer las hallacas y podemos llegar hasta enero. En enero vemos si contratamos a alguien. ¿Eso se remonta a qué año? A diciembre del 2010, el 18 de diciembre del 2010. Abrimos nosotros, fuimos, compramos las primeras ollas, cucharones, etcétera, unas cebollas, un pollo, nuestros primeros ingredientes, las dos solitas, sin saber absolutamente nada, cero experiencia. Bueno, mi mamá tenía la experiencia de su casa. Claro. Obviamente, pero ella ahí tenía todos sus instrumentos y sus insumos de su casa y obviamente en cierto tamaño. Ahorita no sabíamos si las ollas tenían que ser así, así, o sea, no teníamos mucha idea de nada y nosotras dos pensábamos que podíamos hacerlo. A los dos días casi nos morimos saliendo a las 12 de la noche, agotadas, estripadas por el piso, o sea, fue agotador. Ahí mismo nos dimos cuenta que no podíamos nosotras dos solas, que teníamos que contratar a alguien, que teníamos que pedir ayuda. En ese mismo momento fue desde el primer día empezar a ver cómo mejorar, cómo ayudarnos, cómo hacerlo mejor, porque todo fue un aprendizaje desde el día uno, porque no teníamos nada, estábamos en cero, éramos un vaso vacío, sin información de nada. Y eso hasta ahorita no ha parado, porque no hemos dejado de crecer en ningún momento, cada año, cada mes hemos vendido más que el mes del año anterior, tenemos obviamente un seasonality, pero siempre hemos ido creciendo, siempre hemos ido creciendo muy aceleradamente. Entonces siempre hemos estado en la búsqueda de tener que, cómo hacer, cómo hacer para sostener el crecimiento de los primeros años, era muy duro. ¿Cuántas hallacas hicieron el primer año más o menos? Bueno, el primer año entre mi mamá y yo, yo creo que debemos haber hecho 200 hallacas o algo así. ¿Y cuántas vendieron en diciembre del 2023? El año pasado se vendieron 10.000 hallacas y después entre las de sabores y bollos, ahorita revisé el número, 13.000 y pico, casi 14.000. ¡Guau! O sea, eso significa un crecimiento abismal. Un crecimiento abismal. Y ya estamos en temporada, ¿no? Ya estamos en temporada, ya estamos preparándonos, sí señor. Ya se están preparando para, ¿cuántas esperan vender este año? Ya estamos haciendo nuestro escenal. Bueno, de este año deberían ser unas 17.000 o algo así, por ahí. Ese crecimiento que ustedes han tenido también ha significado aprender mucho de distribución. Cuando conversé contigo fuera del programa, me conversas un poco de que toda la organización que ustedes han conseguido dentro de La Margarita se ha tratado un poco de ensayo y error. Yo me atrevería a decir que ustedes son el único negocio que hay en los Estados Unidos que fabrica comida para consumir en casa, no comida para llevar. Es distinto porque ustedes, y bueno, ya lo van a ver en el programa, para los que no lo sepan, La Margarita entrega básicamente el producto empaquetado y congelado para ser consumido en casa en porciones, ¿no? Para que, digamos, como yo diría, como para brindarles a las amas de casa y a los hombres también que trabajan, a los amos de casa, la felicidad de tener la comida, una comida sabrosa, lista, ¿no? Y tener el tiempo para la familia. Pero no solo eso, sino que además distribuyen, generaron ese proceso de cocina, generaron el proceso de organización de esa comida, generaron el proceso de distribución de esa comida, no solo en la Florida, sino a nivel nacional, porque se distribuye a nivel nacional. ¿Cómo pasaron de hacer eso, de hacer esas ayacas, para que la gente que nos escucha entienda la envergadura de lo que es esta empresa, este negocio, que además en las imágenes lo pueden ver, a lo que son ahora? ¿Cómo, internamente, cómo sucedió ese tránsito? Mira, ahí hay un poquito de un equilibrio muy importante entre tratar de crecer y un poco de ensayo y error para ver cuál es tu camino, porque uno tiene que ser adaptable al camino que te va a llevar a crecer y a la vez saber concentrarte en el camino, porque tienes que enfocarte en algo. Si uno se vuelve loco y tratas de irte por mil caminos, o sea, no va a funcionar, no va a funcionar. Si estás cocinando 10 conejos a la misma vez, se te van a quemar alguno y no vas a poder enfocarte. Entonces, ahí hay un equilibrio complicado. Nosotros al principio comenzamos y decidimos empezar a hacer los almuerzos, porque eso iba a ser una fuente de cash flow, una fuente de atraer personas, y nos funcionó de maravilla, funcionó así por algunos años. Hola, soy Guillermo Nolivos, abogado de inmigración. En mi trayectoria profesional, he ayudado a muchas personas a establecerse en los Estados Unidos y de esa manera alcanzar sus sueños. Migrar a un nuevo país es un paso trascendental. Es una decisión que afecta profundamente tu vida y la de tus seres queridos. En Nolivos Law Firm entendemos la importancia de tu proceso, y es por eso que ponemos a tu disposición nuestro equipo de expertos que van a asesorarte en cada paso hasta lograr tu objetivo. Conseguir una mejor calidad de vida para usted y los suyos. Conseguir una mejor calidad de vida para usted y los suyos. ¿Cuál es la mejor calidad de vida para usted y los suyos? Después, unos años más adelante, pensamos que esto ya iba creciendo bastante, la parte de los congelados y la parte de los almuerzos nos quitaba bastante tiempo, bastante esfuerzo. A mediodía, eso era increíble, todo lo que... Y nos faltaba tiempo y esfuerzo para ponerla a los congelados. Y nuestro enfoque siempre era eso. Entonces, con ese enfoque, siempre... Nosotros llegamos a hacer comidas para colegios, llegamos a hacer comidas para gimnasios, llegamos a hacer comidas chiquitas para bebés pequeños, ¿sabes? Exploramos muchos territorios. Y a veces la gente llega y le dice a uno, no, tú lo que tienes que hacer es esto, tú lo que tienes que hacer es aquello. Desde afuera es fácil imaginarte toda la cantidad de cosas que puedes hacer con la comida, porque es infinito, es infinito los caminos, son demasiados, son tantos que no puedes hacerlos. Tienes que tener una visión, tienes que tener un norte. Y nosotros, bueno, creo que hemos sabido saber cuál es nuestro norte, hemos sabido también probar y hemos sabido moldearnos. Importante, la flexibilidad. La flexibilidad, porque el camino te va poniendo obstáculos y si tú no vas sobrellevándolos, no avanzas tampoco. Sí, hay, digamos, empresarios o emprendedores que se rinden cuando ven que en el camino o en las decisiones que tomaron o en las estrategias que pensaron que iban a ser las adecuadas, surgieron cambios. Tú dirías que en la Margarita, una de las cosas que ha hecho, que lleguen al nivel donde están ahora y que estoy seguro que van a superarlo, ha sido precisamente que ustedes han tenido esa capacidad de ser flexibles ante lo que están viendo, ante lo que les sucede. Claro que sí, claro que sí. Nosotros, yo creo que uno de los primeros retos que tuvimos al principio, bueno, obviamente el comienzo es un reto muy grande y logramos, bueno, con nuestro propio esfuerzo de, bueno, de trabajar con las uñas, sobrellevar la primera parte. Después tuvimos un crecimiento muy acelerado, que el crecimiento acelerado parece mentira, pero es lo que todo negocio quiere, vender mucho. Pero también es un reto, no es fácil también adaptarte a crecer tan rápidamente. Después el COVID fue un reto grandísimo. El COVID nos agarró a nosotros en plena construcción de este warehouse. Y aún cuando en un momento vendíamos mucho porque la gente estaba en su casa, no podía salir a comer, necesitaba, los restaurantes no tenían todavía toda esta mecánica de deliveries preparada como la teníamos nosotros, los precios de todo aumentaron, tuvimos que montar una página web de un día para otro, los deliveries aumentaban y a lo mejor nosotros en algún momento hacíamos 15, 20, 22 deliveries al día, llegábamos a hacer 80 deliveries al día. Tuvimos que comprar vehículos nuevos, una caja de pollo que costaba 40 dólares, llegó a costar 120 dólares. Y además que también había como una incertidumbre sobre si se podía transmitir a través de los alimentos. O sea, había un momento que no podías ni siquiera, o sea, como no se sabía nada, entonces me imagino que tuvieron... Y los turnos de trabajo para no tener tanta gente en la cocina. Antes trabajaba todo el mundo, entraban a las 8, salían a las 4. Ahora entonces el turno se extendía, se empezaba más temprano, se salía más tarde para que no hubiera tanta gente en la cocina al mismo tiempo. Y a ustedes les tocó justo cuando estaban, iban a abrir este warehouse. Nosotros compramos... Que ustedes están pasando de una cocina más pequeña a esto, ¿no? Nosotros compramos este warehouse en el 2019 en mayo, hicimos toda la permisología y la construcción comenzó en noviembre. ¡Wow! O sea, nos agarró en pleno. Durante el 2020, que estaba el COVID en su máximo apogeo, todo el equipo de plomeros tenían todos COVID. El electricista tenía más miedo del COVID que, bueno, ni ébola. El hombre no salía de su casa, no compraba los insumos, lo cerraban la ciudad, no habían inspecciones, los inspectores no venían, hacían inspecciones por video, pero entonces no se veía bien. A veces uno no probaba la inspección porque el señor de su casa no veía. Era un desastre, todo era un desastre. El acero inoxidable, no había acero inoxidable. Entonces las mesas, los mesones, o sea, todo fue una cosa. Yo en la noche me despertaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana en mi cama, así. O sea, me tomó un año volver a dormir una noche completa y entera. O sea, de verdad fue... De estar pagando, o sea, de que en su plan estaba, me imagino, comenzar más rápido. Claro, necesitábamos la cocina y ahora estábamos vendiendo más, necesitábamos la cocina, necesitábamos el espacio de nevera. Estaban cocinando allá en la cocina más pequeña. Claro, y yo estaba con ese estrés de la construcción y eso, pero después en la parte de ventas estaban... Bueno, nosotros siempre trabajamos de la mano, o sea, que el estrés no le cae a uno, le cae a todo el mundo. Pero ya está, la parte de la construcción me caía a mí, pero a Vanessa y a Carla les caía también. La logística y, bueno, el customer service, eso fue horrible porque nosotros llegamos a cerrar la tienda por meses. La gente no podía entrar, entonces tenían que poner órdenes por teléfono y nosotros en una mesita afuera poníamos las bolsas. O sea, todos estos procesos de adaptación, ahora recibir las órdenes online, cómo hacer para recibir ahora, no tenemos espacio congelado, alquilamos un container, compramos un carro nuevo. O sea, todo eso nos hace, lo hace a uno, ponerte creativo. Claro. Para resolver, para hacerte mejor, para hacerte eficiente, para saltar obstáculos. Creo que además los venezolanos somos expertos saltando obstáculos, porque la vida nos ha traído tantos todo el tiempo. Así es. Que, bueno, y lo hemos logrado. Entonces eso realmente fue algo, una prueba muy dura, pero sí nos hizo como a lo mejor adelantar nuestros procesos que nos hubiera tomado a lo mejor tres años y lo hicimos en seis meses, hacer todo eso que tuvimos que adelantar. Donde en todos estos procesos hayas o hayan pensado, porque la Margarita, digamos, es un negocio familiar, pero desde mi punto de vista que lo hace, a pesar de ser un negocio que todavía es un negocio familiar, está, digamos, desde mi punto de vista, súper industrializado, ¿no? O sea, en una escala no gigante, pero tiene un poco de eso, ¿no? ¿Han pensado ustedes como familia en algún momento tirar la toalla o no? Bueno, el primer año, todos los días. Los primeros dos años, todos los días pensábamos en tirar la toalla. O sea, al principio fue realmente durísimo. El dinero no alcanzaba. Yo creo que la gente cuando empieza un negocio, bueno, creo no, es así, teóricamente, técnicamente, como se debe comenzar un negocio, es con un fondo donde tú tienes que poder aguantar y sostenerte, mantenerte a ti mismo. O tú tienes un negocio que te mantiene a ti y tú comienzas un negocio con el dinero que regiere el negocio y tú no te tienes que preocupar de tu propia manutención. O tú comienzas este negocio, pero tú tienes un respaldo en el banco para mantener el negocio y mantenerte a ti mismo por varios años. En el caso de nosotros no fue así. Nosotros comenzamos con el dinero justo para abrir el negocio con las uñas. Nuestra sobrevivencia fue milagrosa, creo, porque la cita me pregunta y no estoy muy segura cómo fue que hicimos para sobrevivir. Teníamos un sueldo asignado que era pírrico y no había plata ni para cobrar ese sueldo. Entonces nosotros decíamos, bueno, me van a cortar la luz de la casa. ¿Cuánto necesitas? ¿100 dólares? Bueno, ok, toma 120 para que apagues la luz y vayas al automercado. Y así era como nosotros nos repartíamos los suelos y así fue como sobrevivimos los primeros años. Nosotros llorábamos, mi mamá lloraba en el storage, yo iba y la consolaba, después lloraba yo. Mi papá, vamos a tener que cerrar la tienda y nosotros no, no, no. Y así nos turnábamos. Y todos los días, creo que no cerramos la tienda porque ya habíamos empeñado ahí todo, o sea, endeudados, habíamos trabajado para abrir la tienda. O sea, creo que era porque sentíamos que no había otra opción. Cerramos y ahora qué. Ahora no tenemos nada y debemos todo este dineral. O sea, era porque no teníamos otra opción, que continuamos y persistimos, o sea, contra viento y marea. Yo no veía, yo no visualizaba cómo era que tú vendiendo un pasticho de 10 dólares y tú lograbas salir a flote porque me parecía tan inalcanzable. Claro. Y bueno, poco a poco, primer año, segundo año, tercer año, ya el tercer año y íbamos. ¿Sabes qué dicen? Que hay como una regla de oro aquí en, yo no sé si eso sea verdad, pero lo he escuchado en varias oportunidades y en varias de las entrevistas que he hecho. Y también me ha dicho que hay una regla de oro que dice que si resistes en Miami tres años con tu negocio, el cuarto año ya como que empiezas a salir a flote. No sé exactamente cuál es la realidad o qué es lo cual, que hace que eso sea así, pero a varias personas a las que he entrevistado, a varios empresarios con los que he hablado mucho, la mayoría de ellos, empresarios más exitosos, han pasado por un proceso muy parecido al de ustedes y me dicen ya a partir del tercer año como que empecé. Y yo mismo también con mi negocio también sentí que a partir del tercer o cuarto año como que se vino un poco más de estabilidad. ¿Cuántas, cuántos, cómo están funcionando ahorita? O sea, tienen esta sede donde, esta cocina, que es la cocina principal. Aquí es la cocina, aquí no vienen clientes, aquí solamente se produce. Y tenemos la sede del Doral, que fue la original, donde originalmente cocinábamos. Esa cocina ahorita no se cocina nada ahí. Es un espacio dedicado a organizar los deliveries y todo eso. Está la venta, la tienda, por supuesto. Y después hace un año que abrimos la tienda de Coralway, un Coralway y la 17. Entonces tenemos esas tres localidades y, bueno, hacemos los deliveries locales en el sur de la Florida, desde West Palm Beach, todo Broward, todo Miami-Dade. Y hacemos los deliveries nacionales que van todo el este y centro de Estados Unidos, como en una línea vertical, incluyendo Texas. Sí, yo te confieso que yo estoy enamorado de la comida de ustedes, pero no de ahorita, desde hace muchos años. Como tú sabes, yo entrevisté a Carla, fue uno de los primeros programas que hicimos en Negocios y Marcas. Ya van más de 160 programas que se han hecho de este programa de Negocios y Marcas. Pero me gustaría saber cómo es la recepción, no del venezolano, porque de repente, o del caraqueño, por ejemplo, porque ustedes tienen ciertas cosas como el queso relleno o la polvorosa de pollo, que son sabores muy auténticos de nosotros, sobre todo de Caracas, de lo que le llaman la cocina mantuana. ¿Cómo es la recepción de esa sazón, de esa comida, para el público que no es venezolano? Bueno, depende del país. Por ejemplo, los colombianos tienen una sazón muy parecida a la venezolana. De hecho, no sé si te pasa, pero cuando uno come comida colombiana, uno se siente bastante familiarizado, bastante cercano. Entonces, los colombianos, ¿sabes? Se sienten muy afines y muy contentos con nuestra comida. El brasileño también los he escuchado mucho decir, y hay bastantes brasileños aquí en Miami, decir eso, que la sazón de nosotros también se relaciona bastante. Yo creo que de los que más recibimos, el cubano, hay algunos que son como, que buscan una comida como, yo creo que son los que están buscando como una comida más ligera, o de repente con un poco menos de grasa, o, ¿sabes? Que buscan una dieta como más light o algo más particular. Pero en general, el cubano es bastante de su propia sazón y su propia comida. Entonces, cubanos no tenemos tantísimo. ¿Y el americano, por ejemplo? El americano, sí. Ahorita en Coralway, estando en Coralway, hemos tenido ya bastantes americanos llegando y acercándose. En Doral no habían tanto. En Doral eran más los que estaban casados con un venezolano y entonces les encantaba. Porque, bueno, el americano, la verdad es que después que lo prueban, creo que lo difícil era que llegaran al Doral, ¿no? Sí. Sí, probablemente. Pero en Coralway, sí, ya tenemos bastantes americanos, bastante gente que llega. Y, bueno, la conversación es en inglés, la comunicación tiene que ser en inglés, que antes era algo que no nos preocupaba tanto, la comunicación escrita en las paredes y eso. Y ahorita en Coralway ya tiene que ser así, porque sí lo vemos y sí vienen, piden y regresan. Bienvenido a English Spot. Tu academia de inglés en Doral, Miami. Nos enorgullece ofrecerte una experiencia de aprendizaje única, donde la innovación y la excelencia se combinan para impulsar tu desarrollo personal y abrirte las puertas hacia un mundo de posibilidades. En English Spot te ofrecemos actividades dinámicas, profesores nativos, material didáctico, flexibilidad de horarios. Te ofrecemos espacios modernos donde te sentirás inspirado y cómodo mientras exploras el idioma. Y eso no es todo. En English Spot tenemos una variedad de clases para adaptarnos a tus metas. Clases privadas, semiprivadas o grupales, clases corporativas, clases sabatinas, club de conversación y clases de ciudadanía. No esperes más y únete a nuestra familia. Acércate a English Spot. Acá te esperaremos con los brazos abiertos. ¿Alguna vez has sentido que tus propios pensamientos y emociones te están saboteando? Gánale a tu mente es el libro que necesitas para transformar tus barreras mentales en puentes hacia el éxito. En este libro te guiaré por un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Con ejercicios prácticos y ejemplos reales, Gánale a tu mente te proporcionará mayor conciencia y control sobre tus pensamientos y acciones. Transforma tus creencias limitantes y descubre cómo alcanzar tu máximo potencial. En Gánale a tu mente aprenderás técnicas para manejar el miedo y la ansiedad y tomar el control completamente en los momentos críticos. Gánale a tu mente de Leonardo Trecci. Disponible ahora. Ustedes desarrollaron su propio sistema de distribución. Correcto. Cuéntame un poco sobre ese proceso. Entiendo que llegaron a tener empresas subcontratadas, pero al final incorporaron también esta línea de negocio a lo que es el sistema de distribución, no solamente aquí en Miami, sino que también distribuyen a nivel nacional. Sí. Nosotros comenzamos haciendo los deliveries de los congelados, porque nosotros empezamos y era solamente los congelados. Y empezamos haciendo los deliveries nosotros. Mi papá era el que hacía los deliveries. Yo a veces ayudaba cuando él no se daba abasto, pero básicamente era mi papá el que hacía los deliveries. Después comenzamos a hacer los almuerzos y entonces nosotros hacíamos deliveries también, pero bueno, no nos dábamos abasto porque había que hacer todos los deliveries en un tiempo muy corto. Entonces teníamos alguna persona que nosotros contratábamos, pero empezamos a utilizar compañías que hacían el servicio de delivery. Funcionaba bastante bien, pero había momentos donde el servicio podía no ser excelente, dependiendo, porque no estaba muy bajo nuestro control. Claro. Dependiendo a lo mejor de la persona que entregaba. Sobre todo cuando un día que está lloviendo tienes que subir al tercer piso, sabes que se pone incómodo el delivery. Entonces ahí ya cuando depende de la persona que haga el delivery, cuando va a entregar la comida y la señora no tiene el teléfono, sabes, se presentan esas situaciones de estrés. Entonces ahí puede no presentarse la mejor experiencia para el cliente. Después de haber tratado muchas cosas, ya dejamos de hacer los almuerzos, nosotros decidimos y hasta ahorita lo hemos hecho así. Uno nunca puede decir que no va a cambiar porque siempre se está evolucionando. Y sobre todo ustedes que tienen esa flexibilidad de ir evolucionando y de ir cambiando cuando realmente sea necesario sin ningún tipo de problema. Sí, siempre hay que tener la mente abierta porque mejorar, si uno se tranca no estás abierto a opciones. Y ahorita hacemos los deliveries con nuestro personal. Entonces tenemos un buen control, ¿no? De que la persona reciba la mejor experiencia posible. Si la persona está enferma, está recién operada, nuestra gente sube, va al cuarto piso, entra, le carga las bolsas, se las lleva a la cocina, sabes, lo que sea, para que la gente tenga la mejor experiencia. Eso es algo, Mónica, que tienen ustedes, que me parece que es un diferenciador de ustedes como negocio, que es el tema de la atención. Ustedes atienden muy bien a su público, no solamente el público que les compra, no solamente el retailing, sino también atienden muy bien a su público interno, a lo que son los empleados, los proveedores y todo eso. Cuéntame cómo eso, o sea, cómo ese diferenciador ha sido parte del éxito que ustedes han logrado, ¿no? Como empresa. Mira, yo creo que eso es algo que comenzó con nosotros de una manera no planificada. Creo que como comenzamos mi papá, mi mamá y yo, las bases de la compañía, y esto lo fui aprendiendo después con mis hermanas, que ellas con su experiencia corporativa entienden lo que es una corporación, cómo se fundamenta, cómo se crea, cómo es la cultura de una compañía. Nosotros lo empezamos a hacer, mi papá y mi mamá y yo, como instintivamente, sin saberlo. Y simplemente los fundamentos de nuestra compañía eran hacerlo todo bien y hacerlo con cariño. Y al hacer todo lo mejor posible y con cariño, resulta que después llega un cliente a la tienda y tú lo atiendes y estás contento y te da felicidad y le ofreces el producto y la gente llega contenta y hay una buena energía y se establece una forma de hacer las cosas. Y con la comida, tú la quieres hacer con cariño, nosotros el día uno dijimos, nosotros queremos que nuestra comida sea excelente y que siempre sea así, porque siempre está aquello de que un restaurante es bueno los primeros meses, después agarra fama y empieza a decaer. Y yo decía, esto no nos puede pasar nunca, o sea, siempre tenemos que... Me daba miedo, no entendía cómo era que le pasaba eso a los restaurantes, no sabía si era propósito, si era accidentalmente, porque crecías y perdías el control. Y yo decía, nosotros tenemos que hacer que eso no suceda. comprando los ingredientes, estando pendiente, haciendo las cosas bien, haciéndolas mejor. Y la verdad es que lo hemos hecho. Nunca hemos sacrificado calidad por precio, nunca hemos sacrificado... Y creo que todo fue fundamentado con cariño. Cuando llega Carla y llega con su discurso corporativo y con todos estos conceptos y la cultura de la compañía y no sé qué. Y entonces vamos entendiendo que esto es algo que no solamente lo tienes que hacer instintivamente, tienes que concientizarlo y tienes que trabajar en eso. Entonces llega Vanessa después también con recursos humanos, con lo que es la calidad de la vivencia dentro de la compañía. Nuestra gente que trabaja aquí, cómo podemos hacer que ellos estén contentos, cómo podemos hacer que ellos estén mejor, que quieran venir a trabajar aquí, que quieran... Eso nos va a hacer mejores a todos, eso va a hacer mejor la compañía, eso va a hacer mejor el rendimiento, el producto. Vivimos aquí, pasamos ocho o diez horas diarias aquí. Y además les comento que cuando tú entras, la energía que se siente es una energía bonita, una energía productiva. Y ahorita lo vamos a ver porque ahorita me vas a mostrar cómo funciona todo el tema de la cocina allá abajo. Y justamente ahora que me hablabas de esto de la cultura corporativa y que me hablaste de Carla, háblame un poquito de eso que me comentó tu hermana también, Vanessa, de cuando empezaron a establecer esa relación de que yo no vendo comida, yo estoy cambiando vidas. O sea, ¿cómo fue esa transformación? Bueno, nosotros cuando empezamos, mi papá, mi mamá y yo enfocados, produciendo, no sé qué, y fuimos creciendo y estábamos en ese proceso de crecimiento muy acelerado. Yo sabía, yo nunca había trabajado en una compañía, soy ilustradora, trabajaba en una compañía de ingeniería, hacía planos. Entonces, toda esta parte de lo que es una corporación donde hay un departamento de recursos humanos, de ventas, de esa estructura, en mi mente no existía. Yo solo sabía que estábamos creciendo mucho y que necesitaba ayuda. Y yo le decía a Carla, Carla, tienes que venir. Pues nosotros hablábamos por teléfono y Carla nos ayudaba, nos daba consejos. Y yo sabía que todo lo que ella estaba diciendo, nosotros lo necesitábamos. Pero aquí, no que me lo dijera por teléfono. Ella no se venía todavía, nos costó un poquito, pero bueno, después se vino. Entonces, bueno, cuando por fin se vino, ella comienza a transferir toda esta teoría, ¿no? Todo este funcionamiento, toda esta estructura, todo este esquema de las compañías. Y entonces empieza a hacerse, no sé, como un sentido, una visión diferente de la margarita y empieza a formarse toda la estructura que vamos teniendo. Y, bueno, gracias a eso, de hecho, uno ve las ventas de la margarita los primeros años y a partir del cuarto año hay un crecimiento todavía mayor. O sea, que tú crees que, por experiencia, cambiar la visión que tienes de tu negocio también tiene una incidencia directa en el impacto de la venta. Claro, yo estaba en la rueda que nosotros te contábamos ahorita. La rueda es el ratón que da vueltas en su rueda y trabaja y trabaja y trabaja todo el día y nosotros producíamos, producíamos, producíamos todo el día. Y cada vez que queríamos pensar en algo más, en cómo crecer, en algo de estrategia, no teníamos tiempo, no nos daba el tiempo. Es que estábamos casi colapsados. Y Carla llega con esta visión y ella venía así y que, bueno, ¿qué tal si nosotros hacemos un libro, no sé qué cosa? Y yo le decía, o sea, tengo que picar cebolla, tengo que trabajar. Y ella me decía, estamos trabajando. Yo le decía, no, no estamos trabajando, la cocina está a reventar, yo estaba picando cebolla y me llamaste para decirme esto. Y ella me decía, Mónica, estamos trabajando, estamos viendo a dónde va la compañía. O sea, estamos tratando de trazar una estrategia. Yo en mi mente ni siquiera sentía que eso era trabajar. Yo sentía que eso lo hacíamos el sábado en su casa, en una parrilla. No entendía la cosa, ¿sabes? O sea, que ese es uno de los principales errores que cometen los emprendedores que se quedan y que no crecen, ¿no? Que se quedan como pegados. Porque se meten demasiado en el operativo, que son esos emprendedores que hacen todo ello, ¿no? Sí, sí. Que son el contador, el administrador, el de recursos humanos, el que hace todo dentro de la empresa, el que pinta, el que hace todo. Y esa, evidentemente, el día tiene 24 horas. O sea, el tiempo no es infinito. El tiempo es finito. Entonces, se les hace imposible visualizarse fuera de eso porque creen que al salirse de allí, el negocio se desploma. O sea, se hacen tan fundamentales para el negocio. Y realmente, si te sale, se desploma. Sí, claro, exactamente. Pero, ¿cómo lo lograron entonces? ¿En qué momento dijeron, no, ya tenemos que dar un paso atrás y ya tenemos que pasar a ser estrategias? Mira, concienzudamente, fue un esfuerzo para nosotros, pero conscientemente, empezando a delegar, ya al cuarto año, había la posibilidad económica que también no había al principio de poder contratar a una persona en ventas. Entonces, uno dice, bueno, esta persona en ventas, esto me va a costar un dinero. Y, por otro lado, yo tengo que hacer estratégicamente estas decisiones que me van a hacer que yo voy a vender más y entonces ahora puedo pagar a esta persona y, además, ahora tengo más dinero para seguir haciendo más estrategias. Pero, bueno, fue un esfuerzo consciente de comenzar a tener este personal que nos ayudaría a nosotros a tener el tiempo. La verdad es que, bueno, tampoco soy tonta y rápidamente me estoy dando, me di cuenta de, ¿sabes? De toda la importancia, de todas estas estrategias, de todos estos inmediatamente. O sea, ya nosotros ahí mismo empezamos a hacer, bueno, Carla viene con toda esta, empieza a hacer gráficas, todo, números, análisis, haces esto, sube aquello. O sea, nosotros tenemos un conocimiento súper profundo de todos nuestros números, en todas nuestras ventas, de los procesos, por venta, por producto, por carne, por... Eso es otra cosa que no hacen mucho los emprendedores, no documentan los procesos. Entonces, a la hora de que tienes un empleado, el único que lo sabe hacer es el empleado y después cuando el empleado ya no está, no tienes, no hay forma de traspasar el proceso a alguien nuevo. Eso lo hemos ido, nos ha pasado en algún momento del transcurso de la margarita y lo hemos ido corrigiendo, lo hemos ido, las recetas, los tiempos, los equipos, la tecnología ayuda muchísimo. Eso vamos a hablar ahorita de las recetas y los equipos, pero quiero que me expliques allá abajo eso, ¿no? ¿Cómo pasaron de, digamos, decir, bueno, esta receta lleva, hay que picar tres cebollas a, para hacer, no sé, diez almuerzos a hacer 15 mil ayacas, ¿no? Bueno, sí, de las recetas originales de mi mamá que decían dos cebollas a hacer... Una pizquita, una pizquita de sal. Una receta que tiene 80 libras de cebolla, ahí... Bueno, hay un crecimiento gradual para empezar, que eso ayuda porque al principio la receta era para que salieran 10 envases, después era para que salieran 30 envases, después era para que salieran 60, o sea... Y hay tecnología de por medio también, En el camino se fue incorporando la tecnología. Bueno, vamos a verla. ¿Te parece? Bueno, vamos. Como especialista en inversiones inmobiliarias, les puedo asegurar que el sur de la Florida representa una de las oportunidades más atractivas en el mercado actual. No solo estamos hablando de un clima cálido, playas únicas, sino también de un crecimiento sostenido en valor y rentabilidad. La estabilidad económica, la combinación de una demanda en constante aumento, hacen de Miami el escenario perfecto para invertir. Invertir a una propiedad aquí no es solo adquirir un hogar o un espacio, es asegurar un activo que promete rendimientos de manera inmediata. Visítanos hoy y da tu primer paso hacia el futuro en Miami. Estoy con José Ullert, es parte también del comienzo, el esposo de la señora Margarita y fue quien comenzó con toda la parte de la distribución o de los deliveries cuando se visualizaba como un negocio de entrega de comida a domicilio. Exacto. ¿Cómo ha sido o cómo ha visto el crecimiento durante todos estos años? Bueno, en principio yo hacía directamente los deliveries personalmente y hacía solamente deliveries locales. La cosa ha ido creciendo con el tiempo y tenemos tres camionetas, una que es una camioneta grande que es para mantener abastecidas las tiendas y dos camionetas pequeñas que son las que hacen el delivery local. Este año ya en lo que va de este año hemos hecho más de 3.000 deliveries locales y se han hecho más de 1.000 deliveries nacionales a 27 estados. Porque además ustedes tienen un sistema de distribución de cadena de frío que permite que si la persona y que los venezolanos y los latinos en general porque la comida es deliciosísima que estén en otros estados que no sea el estado de la Florida pueden ordenar también. Sí, nosotros llegamos por el norte llegamos hasta Chicago toda la costa de este Nueva York Boston todos estos estados que están al norte de Florida y llegamos inclusive Colorado es la línea divisoria y ahí hacia el oeste se hacen deliveries pero son menos abundantes porque son deliveries aéreos y entonces resultan un poco más costosos sin embargo hay algunos clientes que lo están dispuestos a hacerlo. Como desde el punto de vista de negocio ahora voy a pasar a un punto de vista más familiar qué se siente ver cómo toda la familia está abocada a un negocio y cómo se mantiene esa o cómo se logra mantener esa línea de separación de estos negocios esto es familia para que no afecte las relaciones familiares. Claro bueno yo creo que ha sido fácil porque nuestra familia siempre hemos tenido mucha cordialidad mucha armonía hemos tomado la costumbre de casi todas las decisiones se toman por unanimidad somos una como una democracia perfecta están mis tres hijas está Margarita mi esposa están dos nietos míos hay uno que ahorita por razones de estudio está esporádicamente y estoy yo o sea que está toda la familia involucrada en el negocio que además es increíble porque además todos hablan con una pasión del negocio bueno no solo porque es digamos su modo de vida sino que también tienen una dedicación y una entrega hacia el negocio que es increíble me conversaba en privado antes de que empezáramos me hablaba del tema del adiestramiento que es muy importante para el personal hábleme un poco de eso es muy importante porque hay temas que son básicos uno es la actualización de los sistemas que tenemos de todo de producción de empaque de transporte y después hay un tema muy importante que es el tema de seguridad nosotros tenemos máquinas aquí que son unos slicers que son batidoras muy grandes y que tienen que manejarse con mucho cuidado siguiendo todas las normas de seguridad porque o sea se puede con respecto a los inicios nosotros llegamos aquí y yo me lanzó a la ciudad de arquitecto y llegué aquí con la idea de trabajar el trabajo de hecho en proyecto y construcción hasta que vino la crisis del 2010 aquella crisis financiera que le dio un vuelco a toda la economía y entonces tuvimos que eso estaba muy ligado a todo lo que era la industria la construcción entonces tuvimos que abandonar eso y el plan B fue hacer un negocio de una actividad que hacía Margarita desde la casa esto funcionó porque no había un plan C todavía hay que sacarlo adelante porque sí y bueno estamos ahorita muy satisfechos hemos crecido y mucha gente también depende del negocio de la Margarita ¿cuántos empleados tiene alrededor ahora? mira incluyendo los empleados de las tiendas y de la cocina hay más o menos como 26 27 personas 27 empleados directos además que no son venezolanos o sea que está de toda la comunidad de toda la nacionalidad hay portorriqueños y nicaragüenses hay muchos cubanos venezolanos eso es importante también darle a la comunidad un poco y es la retribución que se le da a la comunidad cuando se tienen este tipo de negocio muchas gracias no no muchas gracias a ustedes por mostrarnos su negocio ahora voy con Mónica a ver el tema de las máquinas ¿cómo funcionan? nadie mejor que Mónica para eso bueno Mónica y ya estamos donde se hace la magia ahora tú me vas a explicar cómo han hecho cómo esta tecnología les ayuda a que puedan cumplir con esa cantidad increíble de pedidos que tienen dígame un poco cómo funciona bueno en la tienda del Doral teníamos solamente seis hornillas pequeñas como esas y ahorita tenemos estos equipos que bueno son otra cosa esto es lo que se llama un sartén de volteo aquí adentro caben 40 galones que son 160 libras esto se levanta así abajo están las llamas entonces esto funciona puedes dorar ahí ahí hacemos el asado negro puedes dorar puede funcionar como un sartén pero si lo llenas puedes hervir y funciona también como una olla ok entonces bueno es una maravilla es súper rápido hierve rapidísimo y como tiene esa doble función es una maravilla esto tiene no sé si ustedes lo ven no sé si puedes enfocar aquí abajo esto se voltea hacia acá esto se voltea después para lavarlo tú lo volteas así aquí abajo pones el recipiente para recibir la comida y después lo levantas y le echas jabón agua y esto es para poder limpiarlo además déjeme decirle que bueno ustedes lo pueden ver que todo está impecable aquí todo se maneja con mucho cuidado el tema de que el sitio esté impecable esto que es esto se llama una marmita esto es una marmita o un kettle en inglés entonces esto tiene una doble capa y adentro se calienta con vapor de agua entonces es como si fuera una olla grande pero a diferencia de una olla en una hornilla la olla en la hornilla solo se calentaría abajo donde está esto calienta por las paredes también entonces está toda caliente una cocción pareja de todo lo que una cocción pareja y así y lateral y por abajo entonces es mucho más rápida y a lo mejor lo que me demoraría hora y media hirviendo allá lo puedo hacer en una hora hora y diez ¿qué tipo que cocina aquí? ahí se hacen todas las sopas grandes los granos los guisos grandes por ejemplo bueno carabotas lentejas guiso grande de la polvorosa se ablanda para el pollo molido pollo mechado perdón chalupa ya que no hace falta esto porque nosotros estamos acostumbrados que la carauta se hace como una huella de presión ¿no? en este caso no no las carautas y además las carautas aquí en Estados Unidos se ablandan más rápido que en Venezuela por alguna razón lo hace falta entonces y aquí se hacen rapidísimo también bueno igual tienen que hervir como 40 minutos pero este es el mismo este es el mismo que aquel que bueno necesitamos dos esto es una plancha esta es la plancha esta es del pisillo la acaban de usar por eso está así se acaba de hacer pisillo ahorita el pisillo se hace una primera parte en el horno y después se pasa por ahí ¿este horno qué hace? este este es un un horno un rational es un horno alemán los alemanes se molestan si los creadores del horno si le dicen horno porque dicen que es un ayudante de cocina ok esto es lo que se llama un combi oven y se llama combi porque combina agua con el calor nosotros hacemos el arroz aquí adentro se pueden hacer papas al vapor y de hecho se auto limpia le ponen las pastillas de jabón y el mismo se limpia adentro tiene el agua entonces uno aquí guarda las recetas nosotros aquí tenemos las recetas fíjate aquí está arepas piladas harina berenjenas brócoli calabacín champiñones enrollados milanesas hamburguesas todas nuestras recetas están aquí cada receta uno tiene ahí tu mamá en robot sí exactamente y se le llama recetas porque de repente tú tienes algo que primero se cocina a un fuego más bajo con un poco de humedad para que no se reseque después en una segunda tanda sube la temperatura para que dore por fuera y puede primero precalienta entonces tiene diferentes pasos y cada producto tiene un tiempo diferente entonces es una receta para cada quien no te lo tienes que memorizar tú llegas buscas aprietas y cualquiera lo puede hacer y tienes la consistencia de que siempre queda igual increíble maravilloso cuando la comida está lista aunque esté hirviendo sale a 500 grados tú le pones el asa aquí al carrito desbloqueas las rueditas y uno lo trae aquí arrastrado inmediatamente sin enfriar va directo al blast chiller para enfriar la comida que es este que lo enfría y lo congela enfría y congela si lo dejas más tiempo congela si lo dejas un ratito nada más enfría por ejemplo también cuando sacamos se hace el guiso para hacer los pastichos se sacan los envases grandes están hirviendo para poder manipularlo y armar los pastichos no lo vamos a congelar pero si le quieres bajar la temperatura entonces lo metes ahí baja la temperatura y empiezas a armar los pastichos o metes ahí por ejemplo las arepas ya salen frías listas para envasar congeladas o semicongeladas listas para el freezer por ejemplo cosas como las hamburguesitas de pollo o los filetes de salmón cuando ellos vienen calientes si tú lo dejas afuera él va a soltar el jugo si lo dejas ahí en 20 minutos llega y está toda la bandeja llena de jugo en cambio tú lo traes para acá lo enfrías rápidamente y todo ese jugo se queda dentro por eso es que cuando descongelas la comida de ustedes es como que si estuviera recién la metes en el horno y todo el juguito sigue adentro del pescado incluso puede conservar lo crocante de los alimentos todo se mantiene es lo que llaman un proceso de micro cristalización cuando se congela en Blaschiller entonces se quiebra menos la comida se congela diferente excelente bueno amigos que más puedo decirles ya hablamos de todo el proceso de negocio ya conocimos a la señora Margarita conocimos al señor José hemos hablado de todas las necesidades las cosas buenas y las cosas malas y lo que ha hecho de la Margarita lo que es hoy ahora no me queda más nada que invitarlos al próximo negocio de Imarca muchas gracias Mónica por estar con nosotros gracias a ustedes por venir a vernos y ustedes nos vemos la semana que viene por aquí por BPI TV Mónica 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 Gracias por ver el video.